estrenada a inicio de 1995 ninku es la actuación al anime de un manga homónimo publicado a través de las páginas del famoso semanario shonen yon entre 1993 y 1995 autoría de koji kiryama llegando a contar con un total de 9 volúmenes recopilatorios que varios años después en 2005 ganaría una secuela del título ninku second stage que se publicaría hasta el 2011 a través de la revista de demografía seine ultra jump llegando a contar esta secuela con un total de 12 volúmenes el anime que aquí nos compete pues es una producción de los estudios pierrot que emitiéndose durante el periodo de un año llegó a contar con un total de 55 episodios habiendo sido el trabajo dirigido por noriyuki ave que durante el paso de los años también está a la cabeza de animaciones como glitch el segundo anime de arlan senki real teacher onizuka plane of reka yuju hakucho y un largo etcétera más cabe mencionar en adición al anterior que un año antes de la emisión del anime ninku ya había contado con una adaptación animada en la forma de una película corta de tan solo medio de duración la cual llevó el título de ninku tom o knice ninku es para ponerlo de manera simple y resumida un anime shonen de aventuras y acción de medio de los 90 que precediendo a lo que fue naruto unos años después y de hecho siendo su manga uno de los varios que el autor de esta otra obra masashi kishimoto empleó como base para su formación como artista al dedicarse a dibujar sus páginas como parte de su entrenamiento la misma se trata coincidentemente de una obra con temática de ninjas con poderes la historia de nico pues nos viene a presentar como protagonista a fuzuke un joven de 12 años bastante bajito y con cara extraña que resulta ser el ex capitán de la primera división de los ninku un escuadrón de ninjas de élite maestros de diferentes artes elementales y encabezado por los llamados ninjas del zodíaco de los cuales fuzuke era uno de estos quienes unos años antes durante una guerra en contra de un imperio con haces de conquista se terminaron desbandando por ordenes de su líder en la actualidad fuzuke quien como parte de los ninku porta el título del ninja de la rata y quien es capaz de controlar el viento se encuentra en un interno de viaje para intentar reencontrarse con su madre quien fuera secuestrada años atrás por un enigmático hombre topándose durante sus andadas por el mundo con algunos otros ex capitanes de los ninkus y viejos amigos suyos ha hecho el ninja gallo capaz de dar saltos sobre humanos y toji el ninja serpiente con la capacidad de moverse bajo tierra quienes junto a hiroyuki el pingüino mascota de fuzuke y ryoko la hermana de toji se unirán al periplo de nuestro protagonista mientras hacen frente a las injusticias llevadas a cabo por las tropas de aquel imperio contra el que lucharon en el pasado y que ahora domina toda la región con puño de hierro trayendo la infelicidad y desgracia a sus habitantes en la anime pues como verán se trata de tu típica obra sobre un grupo de héroes que tienen que hacer frente al imperio malvado de turno mientras viajan por el mundo teniendo ninku una trama central que poco a poco se irá desarrollando pero que por lo general quedará en un segundo plano usando su premisa base de excusa para presentar en cambio una gran cantidad de episodios autoinclusivos cuya forma normalmente girar en que nuestros héroes llegaran a un pueblo o se toparan con algún individuo que se encontrará sufriendo por las acciones del imperio y al cual fuzuke y compañía tendrán que ayudar de una u otra manera quedando el desarrollo de su trama principal relegada hace unos cuantos episodios puntuales que básicamente servirán para introducir nuevos villanos con habilidades capaces de hacerle frente a nuestros protagonistas si bien este formato en sí mismo no es que sea malo ninku la verdad es que termina sufriendo terriblemente por la existencia del mismo teniendo por un lado que esas pequeñas historias que presentan dejan rápidamente ser interesantes o tan siquiera entretenidas mientras que por otro lado su trama principal que por si no es que sea muy elaborada pero tampoco es aburrida queda en extremo diluida a lo largo de la obra presentando situaciones interesantes pero que no logran potenciarse entre sí ya que entre cada una de ellas nos meten cinco o seis capítulos con historias irrelevantes para la misma teniendo pues a la final una serie que es más longeva de lo que debería para su propio bien y que como espectador te cansa a los pocos capítulos debido a lo repetitiva y poco atractiva que termina resultando a esto tampoco le ayuda el que el elenco de personajes aunque agradables termina siendo bastante genéricos y reminiscentes al de otras obras de temática similar con un prota que estuvo medio tonto y siempre tiene hambre pero que cuando se pone serio de temer ya que le acompaña un amigo playboy mujeriego otro que es un tipo rudo con problemas con las mujeres la chica que no aporta nada al grupo más allá de servir como damisela en apuros cuando la historia lo necesite y la mascota que sólo hace alivio cómico de tanto en tanto asimismo sus villanos no es lo que podríamos catalogar de memorables en ningún sentido con calvo malvado un rubio con poder de hielo que el pasado fuera aliado de los héroes una waifu adecta al licor y con ansias de venganza y un sacerdote misterioso que hace las veces de malo final todo esto resulta en algo lamentable ya que evita que uno pueda tener disfrutando debidamente del punto fuerte de la obra que no son otra cosa que sus visuales y es que el anime en este apartado resulta ser bastante competente echando mano unos diseños de personajes no muy llamativos y algo semplistas pero sí tremendamente expresivos y muy dinámicos cuando llega la hora de la escena de acción las cuales por su parte si es que eres capaz de encontrar una versión de la serie con buena calidad de vídeo notará sin muchos problemas que desbordan calidad en el dibujo así como unas buenas fotografías de batalla que son por lejos lo más entretenido de la serie además el título nos ofrece un compendio de expresiones faciales para los personajes muy variadas y exageradas que ayudan a potenciar bastante las situaciones de comedia que están enredadas por aquí por allá en general se puede decir que él incumpló su identidad visual muy marcada que en gran medida le imbuyen de la personalidad que no logran ofrecerle el resto de sus apartados asimismo otro aspecto que me llama la atención de la obra fue de su mundo no porque él mismo fuera muy elaborado o algo por el estilo sino porque éste en vez de echar mano de las típicas locaciones de fantasía medieval europea del japón antiguo o de alguna ciudad moderna o futurista decidió echar mano de un mundo con remembranzas a la europa de la primera y segunda guerra mundial con ciudades y pueblos con ciertos dentes antiguos pero en donde nos topamos sin problemas con vehículos a motor armas del tipo de mosquetes y cañones y con los soldados del imperio vistiendo uniformes de esa época esto no es que sea nada del otro mundo y como ya comenté la serie realmente no hace mucho con este elemento pero es una curiosidad estética que me pareció valía la pena resaltar en conclusión puedo decir que para mí ninku hace una decepción si bien previo a verla no es que tuviera alguna expectativa alta sobre la misma llamándome más que nada la atención por sus visuales y su opening a su vez tampoco esperaba que me aburriera como lo termino haciendo sus primeros episodios no están del todo mal y como ya comenté cuando el anime le da por contar su historia lo van a detener presentando incluso una actividad final bastante buena pero el problema es esa cantidad ingente de capítulos autooclusivos que no aportan nada y que siento sólo están allí para leer el asunto innecesariamente algunos pueden que me dirán que el anime sencillamente es así porque ese era un formato muy común que se manejaba en ese tiempo y si tendrán razón hasta cierto punto pero otros de los trabajos episodicos de su época que he revisado con anterioridad no me han resultado tan aburridos como éste y sinceramente si nos referimos a anime de aventura y acción adaptados de los mangas de la shonen yun salió durante los 90 dentro de los que yo he llegado a ver este ha sido a la final uno de los menos atractivos en fin un anime con buenas visuales pero con poco más si quieren echarle un ojo a lo que puede ofrecer les sugeriría que se busque en su película que es un buen ejemplo de lo que sus capítulos autooclusivos y la calidad visual del anime es capaz de ofrecer pero de james más es una obra que no puedo recomendar abiertamente si les gustó el vídeo y quieren ver más contenido similar les invito a que den like y se suscriban al canal asimismo les invito a que se den una vuelta por mi blog personal donde podrá encontrar más reseñas y contenido barrio así como a que me sigan en twitter donde constantemente estoy comentando sobre las diferentes cosas que voy viendo por lo demás pueden dejar sus críticas y recomendaciones en la caja de comentarios ya nos estaremos viendo en el próximo vídeo